... Continúa la medida de los choferes de la línea 60. Jeromura, buen día Nación para vos, ¿cómo estás? Así es Luis, continúa aquí. Esto es en kilómetro 42 y medio de la autopista Panamericana. Los trabajadores de la línea 60 con un paro por tiempo indeterminado y también un corte por tiempo indeterminado. Ellos dicen que como gesto de buena fe han dejado un carril liberado, esto se puede observar, fluye lento el tránsito, pero fluye al fin y al cabo con esta medida de fuerza que están llevando adelante, que pese a que desde el gobierno han dicho que van a intentar solucionar este tipo de conflictos, hasta ahora no hay nada a la vista. Se trata de algunos despidos por los cuales se están reclamando, se trata de 7 y 1 de un delegado y por eso esta medida extrema que han tomado los trabajadores de la línea 60. Así que por ahora, Luis, hay que esperar, este corte va a seguir, son menos de 100 personas las que están aquí sobre la autopista Panamericana, pero al fin y al cabo ellos se están llevando adelante este corte y así por lo menos planean que continúe durante el resto del día. Muy bien, Jero, nos quedamos allí. Gracias, estamos llegando.